Los abrazos de Pepi Hola, yo me llamo Pepi Jiménez, soy de Málaga, este año cumplo 60 años y bueno, he sido una niña, pues, he tenido una infancia muy feliz, una niña normal, la mayor de tres hermanos, una niña bien, de salud bien, contenta, una vida feliz. Tuve niños muy prontito, con 22 años fui madre del primero y con 27 tuve el segundo. Entre medio de los dos tuve dos abortos, que nunca se supieron muy bien por qué fue, parecía que eran abortos espontáneos y bien, pero cuando el pequeñito tenía, pues, un par, bueno, casi en el embarazo del pequeño, pues empecé con síntomas extraños, me sentía cansada, me sentía como agotada, pensábamos que, bueno, que eran dos niños, el trabajo, trabajaba para afuera en un hospital, pues la achacábamos todo al ritmo de vida que se llevaba, pero aquello se fue poniendo peor, peor, me empecé a sentir cada vez más rara, me dolía un día, me dolía una mano, se me pasaba, el otro día me dolía las rodillas, mi familia ha trabajado siempre en el hospital y conocía médicos, firmaba un médico, que si eran mal, era un médico de pago, que tal, me diagnosticó una depresión, que yo lo que tenía era una depresión, me mandó pastillas, estuve tomando medicamentos, yo no me sentía bien, yo pensaba que yo no tenía una depresión, que yo tenía algo más, pero todo el mundo me decía, es que los nervios son muy malos, es que seguía tomando pastillas, seguía trabajando y yo cada vez peor, cada vez peor, entonces me hacían radiografía, no tenía nada a inflamar, en la radiografía no salía nada, y un día, pues, una tarde que yo estaba trabajando en el hospital, pues, encontré un médico, un médico nuevo, era un médico que acababa de terminar la carrera, y le comenté que me encontraba bien, que tenía dos dedos de la mano, que se me cambiaban de color, entonces él me dijo, uy, yo me gustaría que tú te vieras un reumatólogo, porque esto a mí, pienso que esto, porque él era trauma, yo pienso que es mejor que te lo vieras un reumatólogo, entonces, pues, sacamos y tapamos para el reumatólogo, el reumatólogo me vio, me dijo que me tenía que hacer unas pruebas, yo ya estaba desesperada, yo decía, yo sé que tengo algo, seguro que este hombre me va a decir que tengo, yo qué sé, un cáncer o algo, yo qué sé, yo me encontraba muy mal, él me hizo las pruebas y me llamó y me comentó que yo lo que tenía, pues, era un lupo, yo me quedé, y si un lupo qué es, él me comentó por encima que era una enfermedad autoinmune, que era muy compleja, que estaba como, como quien dice, en su inicio, yo recuerdo que le pregunté, bueno, y qué va a ser de mí, yo tengo dos niños muy chiquititos, que no los puedo casi ni coger de los dolores que tengo en las manos, bueno, vamos a ver, vamos, pero sí me comentó, te voy a dar un consejo, hay una asociación en Málaga y de esta enfermedad, y tú, si quieres, que te expliquen más detenidamente, pues, yo te aconsejaría que fuera, tuve mucho inconveniente con mi familia de entonces, con el que era entonces mi marido, porque él decía que yo iba a ir a la asociación a ver personas que iban a estar todos los días quejándose, que yo tampoco estaba tan mala, que yo sé que yo, a los dos días de ir al médico, fui a la asociación, y mi vida ahí empezó a cambiar, porque yo encontré una presidenta que me abrió los brazos, que me explicó, pues, que la enfermedad de principio era muy agresiva, que luego poquito a poco yo iría controlándola, los médicos la irían controlando, que había tratamiento, que no me preocupara, te estoy hablando de hace muchos años, que la enfermedad todavía no era conocida como es hoy, hoy en día, gracias a Dios, los diagnósticos se hacen mucho más rápido, en aquel tiempo se tardaba mucho, entonces yo, la asociación para mí fue un antes y un después, primero, lo que fue un antes y un después, saber que yo tenía lupus, porque yo ya dije, yo no tengo una depresión, yo no estoy loca, yo no, yo sabía que yo tenía, y después, el otro punto fue encontrar aquella calidad humana, aquel cálodo humano, donde yo me sentí a ropa, donde las dudas que yo tenía, ellas me las, me las iban explicando, pues mira, ahora te va a pasar así, te vas a sentir de esta manera, si te hace falta psicólogo, había psicólogos, donde yo me pude desahogar, donde yo pude aceptar, que hay cosas donde, yo antes hacía, y ahora no podía, y perdí el miedo, el miedo de, ay, no voy a ver a mis hijos a hacer la comunión, no voy a ver, he visto a mis hijos a hacer la comunión, lo he visto casarse, tengo nietos, y bueno, han ido cambiando los tratamientos, sigo el tratamiento, porque mi enfermedad es como muy machacona, como que no me deja nunca tranquila del top, pero bueno, he sabido convivir con ella, mi amiga, bueno, mi amiga tampoco es, la verdad, pero bueno, es mi compañera, va conmigo, yo sé lo que tengo, donde puedo llegar, y la verdad que, mirando atrás, y viendo todos los años que llevo con ella, pues me ha dado cosa buena, porque no, si me ha dado, darle gracia todos los días a la vida, porque es un día nuevo, que me levanto sin dolor, porque he conseguido no tener dolor, que es muy importante, levantar de todos los días con un dolor, me duele aquí, me duele allí, y entonces levantarme sin dolor, un día tras otro, que es con medicación, o con medicación, pues todos los días, pues para mí son días de alegría, de que yo puedo, incluso, quedarme con mis nietos, y estar con ellos, jugar con ellos, y que yo pueda decir, me voy a quedar con ellos, porque tengo fuerza para poder quedarme con ellos, entonces pues, de positivo, pues le saco la cantidad, de compañeras que he conocido, la cantidad de profesionales, médicos implicados, para que nosotras podamos tener una vida, mucho mejor, entonces pues, pues sí, pues diría que la enfermedad al final, pues me ha dado cosas, que si no la hubiera tenido, pues seguramente a lo mejor, no valoraría la vida, como la valoro yo ahora mismo, que para mí la vida ahora mismo, es pues un tesoro todos los días, todos los días que abro los ojos, es un día más, y con calidad de vida, y es lo único que os puedo decir. Descubre más historias en losrelatosdelacer.com Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.